¡Timba! ¡Vuelve aquí! ¡Dame mis diamantes! ¡Son nuestros! ¡Me alcanzarás, asqueroso! ¡Dame los diamantes, pesado! ¡Que tengo que devolverlo solo a Mike! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un monstruo! ¡Eh! ¡Qué tal, chicos! ¡Eh! ¡Mondongo! ¡Es Mondongo! ¡Ah! ¡Mondongo! ¿Qué haces aquí? ¡Dios! ¡Dime, Timba, dime! ¿Y Esparta y Mike? ¿Es verdad? ¿Esparta iba contigo? ¿Dónde lo has dejado? No sé, me lo habré comido, pero mira, me he vuelto más joven ¡Es verdad! ¡Oye, Mike! ¡Mike, que tenemos que buscar tus diamantes! ¡Que ya está Timba aquí! ¡Se los podemos quitar! ¡Hola, Willy! ¡Ah! ¡Timba! ¡Que está Willy! ¡Ven! ¡Está Willy de la caseta! ¡Vamos a preguntarle! ¡Oye, Willy! ¡Willi! 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 ¡Willi es de los Simpsons! ¡Willi! ¡Hola, amigos! ¡Mi que crea gigante! ¡Viene detrás de vosotros! ¡Esta vez se construyó una base secreta! ¡No me lo puedo hacer! Sigue hablando italiano, por lo que veo ¿Por qué habla italiano este tío? Ya, pues, la última... Ya, pues, eso es lo que nos preguntamos en el otro vídeo, la verdad ¿Por qué hablaba italiano? No sé en escocés ¿Sabes? ¡Pero un momento! ¡Que dice que mi que crea gigante viene! ¡Que viene mi que crea gigante por nosotros! ¡No! ¡No! ¡Mi que crea gigante! ¡Una base secreta dice! ¡Una base secreta! ¡Hay que construir! Tenemos que construir bajo tierra Si es secreta, ¿no? ¡Tengo miedo! Joder, pero en verdad hacer una base sin objetos ni sin nada, Timba, esto es un ascao, ¿no? Con arena solo, nos van a reventar ¡Joder, Willy tiene la solución! Willy, Willy, ¿tienes ¿Tienes por ahí algún material? ¡No tengo nadini! ¡Nadini de nadini! Que si, venga, escúchame Si me dices donde hay materiales te pago diamantitos ¡Uy! ¡Un montón! ¡Dame 5 diamantitos! Tengo aquí un cofrecini escondidini Vale, pues, si ya me lo has dicho ¡Es verdad! ¡Corre, corre, cóquelo! ¡Míralo, aquí está! ¡HOLO! 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 Madre mía, decía que no tenía nada Madre mía el mentiroso del Willy este Te quiero construimos, Ríos De obsidiana, yo tengo obsidiana aquí No, 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 yo tengo algo mejor Espera, espera, espera ¿En serio? Muchísimo mejor ¡¿De qué es? ¿Qué es esto? ¿¡Esto de eso?! ¡HOLO! ¿Y cómo lo has cogido, la piedra base? Porque me la da Willy madre mía vale pero hay que tener hay que tener una cosa de huele o se la ha robado a mi oye pero hay que tener mucho cuidado con esta porque piedra que pongamos piedra que no podemos picar porque ya estamos construyendo la base ya corre no no como es y no está muy fea si hay que hacer mejor claro pero ha empezado así chicos os lo digo una cosa se acerca mi crack no corre corre vale ayudando donde pongo los bloqueos me pongo los bloques así vale vale perfecto y yo tiro para atrás así y así que estoy poniendo los bloques de piedra delfín hay un delfín donde hay un delfín que no que no hay delfín ya empezamos con el mismo chiste de siempre hay un delfín donde está el delfín que no hay ningún delfín pesado pues si has dicho a tu entonces pues no me pongas ilusiones que no hay delfines que he dicho que la piedra del fin pues eso delfín que te quites ya si la última la última piedra que quiero poner sí pesado no estoy poniendo yo estoy hoy vaya pero yo sólo tengo obsidiana todos los y diana pues coloca colocados y diana aquí por fuera ver aquí por la parte de fuera caro tío pero si no lo habéis dejado nada eso es un asagucharao que dice esta bucharao como me ha llamao como me ha llamao que es eso es caralmendra este toma caralmendra ahí tienes también no me insultes eh uy pero toma toma caralmendra pero ten cuidado donde la pone que no se puede quitar vale vale tendré cuidado verás tú verás tú la que va a liar el mondongo mira mira voy a poner cámaras de seguridad a ver a ver por los polos pero no pero no 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 espera espera hay cámaras de seguridad hay que poner muchas pero es security cams eh security cams si de cams o secundes dame estación de noche dame cámaras dame cámaras vamos a poner un montón de cámaras en plan muchas pero tantísimas cámaras claro y si aparece Thanos o aparece alguien de estos a matarnos venga abre vamos mondongo venga sal vale voy a seguir poniendo cámaras alrededor vale ahí estamos todas las camaritas todas las camaritas madre mía dime timba a ver hola que cristalaco no voy a poner dispensas para poder echar lava cuando venga miki crack claro perfecto y así solamente quemaremos la base entera que gran idea timba me siento seguro que no hombre no echa la lava para afuera ah bueno vale a ver ah pues mira yo tengo la lava si haz un foso haz un foso haz un foso haz un foso va a tener al caballero negro a raya ahí ahí ah así claro ahí hay un foso un foso yo te ayudo yo te hacer el agujero tú rellenas cobre quita 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 dos mil años más tarde oye pues está quedando muy bien esta base timba la verdad que si está quedando perfecta chaval pero queda queda poner una cosa ventilación es verdad porque a ti te huele mucho el pico no me refería a eso ventilación hacia abajo no hacia arriba no hacia abajo para que le de aire en la cara y no quiera seguir aquí la que ha salido chicos que ha salido que ha pasado que ha pasado que ha pasado la lava no que has hecho que has hecho no que has hecho que haces que estás haciendo estás loco es un liante tío oye mondongo tú no serás malo no no me quemo me quemo me quemo uuuh mi culito huele a pollo tancao huele a pollo tancao ole a pollo si a la brasa mmm pollo a la brasa que rico no 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 que yo no como pollo oye si tú una vez cuando nos quedamos en la vida real me llama hasta el café c ala lo que ha salido aquí que ha salido que ha salido han salido armas para poder derrotar a mi que crack punto exe así a ver aquí en el tejado a ver puedo subir madre mía mira 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 vas a flipar holo holo son mini guns si y maxi guns maxi guns como un helado que yo conozco así se llama así parecido voy a hacer un truco de magia chaval a ver para que cuando venga mi que crack pues le podras echar lava en la cabeza antes de que entre oh que gran idea increible donde hay que firmar ripcini ripcini que viene ya el mi que crack wow que viene el mi que crack 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 que viene corre corre vale todo el mundo dentro todo el mundo dentro todo el mundo dentro que el suelo no lo habéis cambiado el suelo que puede entrar por debajo tontorrones buenisimo vamos aquí no entra ni nadie nadie de nadie de nadie de nadie entra no eh está ha llegado ha llegado mi que crack timba sube timba timba no timba coge un arma mondongo coge un arma coge un arma coge un arma toma vamos mondongo disparale wow timba coge el arma que nos peguen que nos peguen vale creo que aquí no nos puede pegar creo que aquí no nos puede pegar seguro si tem cuidado mondongo eh mondongo ten cuidado mondongo ten cuidado eh no corre mondongo corre mondongo corre mondongo a mi mondongo no eh a mi mondongo no disparale 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 no timba no si tiene los ojos muy raros tiene los ojos muy raros ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado a los ojos? le está corregir en el demonio vale le estaba purificando le estaba purificando chicos chicos tengo el arma definitiva subir correr subir 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 correr voy 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 que viene que viene Vale, tengo el arma definitiva Mirad lo que tengo ¿El que tienes? ¿El que tienes? Miradme, miradme No te veo Es un lanzacohetes teledirigido Fijaros Puedo señalarle y tirarle una bomba ¡Miradlo! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Vamos, venga! ¡A por él! ¡Madre mía, que se va muy lejos! ¡Está oyendo! ¡Se va, se va! Ya no viene a por nosotros ¡Ahora, que sí viene! ¡Que sí viene! ¡Que se da la vuelta! ¡Mikke crack! ¡Mikke crack! ¡Ole, se ha parecido! ¡Ole, se ha parecido! ¡No, está allí! ¡Vamos a poner! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, montongo! ¡Vamos, montongo! ¿Qué te pensabas tú? ¿Qué te pensabas? ¡Ahora sí! ¡Vamos a acabar contigo! ¡Vamos a terminar contigo! ¡Mikke crack.exe! ¡Ole! ¡Ole, sonríe más, más, más! ¡Ole, sonríe más, 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 más! ¡Ahora no sonríes tanto, eh! ¡No sonríes nada ahora, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ole, no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Willy! ¡Willy! ¡Eh! ¡Hemos terminado con Mike! ¡Hemos terminado con el Mike gigante! ¡Hemos terminado con él! ¡A que sí, ¿tima que sí? ¡Ya no queda, vamos! ¡Ya no queda nada! ¡Ya no sonríe! ¡Perfectín! ¡Y perfectín! ¡Y habéis terminado con mi crackín! ¡Y punto exe está perfectín! ¡Y ya podéis marchar! ¡Nos vamos entonces! ¡No, nos vamos! ¡Sí! ¡Hay que buscar a Mike! ¡No, más, te devuelvo lo que nos ha sobrado de la construcción! ¡Eso nos ha sobrado! ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Adiós! ¡Hay que buscar a Mike para devolver los diamantitos! ¡Correr, correr! ¡Sí, hombre, los diamantitos me lo he quedado yo! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Sí, claro, pero yo estaba con él! ¿Cómo me voy yo?